Soy el doctor Wilder Pinedo Tapia, director médico del Grupo Santa María y Clínica Belén. Laboratorio Pharma Lux, un laboratorio que tiene 7 años de experiencia. Somos una empresa sólida, una de las más prestigiosas en cuanto al laboratorio clínico nos referimos. Actualmente estamos contando con especialistas, licenciados, tecnólogos de lo que son de la ciudad de Trujillo y de las mejores universidades de la provincia de Jaén. Yo soy Kevin Vázquez, el licenciado tecnólogo médico, trabajo en el laboratorio Pharma Lux. Este es un laboratorio más que todo que se encarga de dar confianza y empezando por el buen trato al paciente. Este es el área de toma de muestra. Como ven, contamos con un sillón adecuado para la toma de muestra. Todo el material e insumo indicado, lo que son tubos con EDTA, tubos para inmunología rojos, tubos amarillos para bioquímica. Vamos a ingresar al laboratorio. El laboratorio cuenta con equipos sofisticados. Contamos primero con lo más básico, ¿no? Dos microscópicos. Uno simple y uno un poco más complejo, mucho mejor, que es el Primo Star. Aquí es donde realizamos las lecturas para ver lo que es el área de parasitología, hematología. Este es un equipo Raito RT 7600. Este equipo se encarga de hacer lo que es el análisis de hemograma automatizado. Continuando, tenemos un equipo de bioquímica automatizado. Se carga de hacer la glucosa, colesterol, triglicéridos, todos los perfiles, ¿no? Perfil hepático, perfil lipídico. Y acá tenemos el área de trabajo. Aquí es donde realizo lo que es inmunología, lo que es bioquímica. Realizamos pruebas de VIH, entre pruebas rápidas y también pruebas complejas como ELISA. Soy licenciado tecnólogo médico Alex Guerrero. He encargado del área de microbiología del laboratorio Parmalux. Como ustedes ven, es un área muy importante donde acá se realizan los cultivos microbiológicos como urocultivos, cultivos de secreción faríngea, cultivos de secreción vaginal. Esta es nuestra área. Las placas donde tenemos acá, donde en esas placas se van a llevar a cabo el servidor de cultivos y luego el sembrado ya de las muestras, en este caso como son orina, secreción faríngea, etc. Acá tenemos unos equipos llamados a la estufa. Después de que nosotros ya llevamos a cabo el sembrado, a esta incubadora, donde va a pasar por unos 24 horas, el cultivo va a crecer y luego vamos a ir al área de identificación para ver qué microorganismo es que se ha identificado en la muestra. Esta estufa sirve para la esterilización de material infeccioso. Si bien es cierto, ustedes saben que una muestra de orina puede tener muchas bacterias, muchos gérmenes, hongos, etc. Y para eso, cuando ya hacemos nuestro cultivo, para poder eliminarlos, primero esterilizamos, eliminando todos los microorganismos acá en esta estufa. Soy el doctor Willer Pinedo Tapia, director médico del Grupo Santa María. Simplemente para agradecerles por su gentilidad sintonía y deseándoles que tengan un excelente día y que la esperamos acá con mucha cordialidad en Grupo Santa María Clínica Belén, que se ubica en la cuadra 10 de esta hermosa ciudad de Jaén, de la calle Huamantanga. Muchas gracias.